Música Retornamos al segmento deportivo para repasar como decíamos la información referente al fútbol iniciando por el fútbol infanto juvenil del torneo que organiza la liga regional porque el día sábado se disputó la reunión número 3 de esta segunda fase que para esta zona campeonato donde está la universidad implica la fecha número 2 y universidad en sus diferentes categorías recibió a Lautaro Roncedo de Alcira Gigena compartimos los resultados en categoría sub 17 triunfo de la universidad por 4 a 0 en sub 15 triunfo también académico por 3 a 2 mientras que en sub 13 la victoria fue para la visita por 2 a 1 en las categorías de cancha chica universidad en 2006 cayó ante Roncedo por 2 a 1 en 2007 fue triunfo visitante por 4 a 2 igualdad en la 2008 en 2 goles y en la 2009 fue triunfo académico pasando el fútbol de primera división se disputó este domingo la fecha número 5 del torneo clausura y fue victoria de universidad por la mínima ante el elenco de Santa Paula de Carnarillo el único gol de este partido lo convirtió Bruno Giobergi a los 16 minutos del segundo tiempo el próximo partido universidad enfrentará al equipo de los incas de Achiras en condición de local con este triunfo universidad queda expectante a solo un punto en la segunda ubicación a solo un punto del primer lugar en esta tabla que tiene una punta compartida deportivo municipal con 13 junto a juventud unida de coronel Baygorria universidad decíamos escolta con 2 unidades al igual que charrense fútbol club más abajo talleres de las acequias con 11 unidades entre las principales posiciones esto ha sido todo por ahora muchas gracias